Poco a poco voy besando el dulce miel de tu boca Con el miedo que me arropa porque no nos vean así Lentamente voy despacio vas quitándote la ropa De repente como loca te abalanzas sobre mi Infieles luego que se encuentran el amor haciendo Mientras sus parejas están durmiendo Y al día siguiente me habla mi conciencia y no me deja vivir Nos llama el piso del pecado y seguimos cayendo En la cama juego como un infierno Sentenciame Dios mío el día del juicio Pero ten piedad de mí No tenemos la culpa de amarnos así Somos seres humanos jugando a mentir Enfrontando el destino solo hay dos caminos Amar o morir No tenemos la culpa del daño y el mal Que a nuestras paredes podamos causar Nos veremos mañana a la misma hora en el mismo lugar No tenemos la culpa Oh no Oh no No tenemos la culpa Oh no No tenemos la culpa 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 Mami tú, mamá, no pares, que tú quieres más, no pares Mami tú, mamá, no pares, que tú quieres más, no pares Mami tú, mamá, no pares, que tú quieres más, no pares Mami tú, mamá, no pares ¡Eso hito! Y Rakim, Mickey, White, ¿tiene miedo? Sentimiento, ma Rakim, Mickey, White, Pino Records ¡Vaya, teame, mamá! Infieles luego que se encuentran el amor haciendo Mientras sus parejas están durmiendo Y al día siguiente me habla mi conciencia Y no me deja vivir Y nos llama el vicio del pecado y seguimos cayendo En la cama fuego como un infierno Sentenciame, Dios mío, el día del juicio Pero ten piedad de mí No tenemos la culpa de amarnos así Somos seres humanos jugando a mentir Enfrontando el destino Solo hay dos caminos Amar o morir No tenemos la culpa del daño y el mal Que a nuestras paredes podamos causar Nos veremos mañana A la misma hora En el mismo lugar No tenemos la culpa Oh no Oh no No tenemos la culpa de amarnos así 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 Que a nuestras paredes podamos causar